¿Qué tal estáis? Sí, en este vídeo voy a hablar del hackeo a Twitch y es que a no ser que viváis dentro de una cueva me imagino que os habréis enterado del follón que se ha liado con el tema del hackeo a esta plataforma y es que han robado unos 125 o 128 gigas de datos de código fuente, de datos privados de los streamers, de conversaciones con Amazon en fin, una liada del copón bendito. Ahora voy a tratar un par de estos temas, el más llamativo de todos evidentemente es el de los sueldos de los streamers no aparecen todos, tampoco aparece desde hace mil años lo que han acumulado, simplemente desde el 2019 hasta el día de hoy lo cual pues no es poco y te da una idea de cuánto puedes ganar siendo streamer de Twitch o al menos uno de los tops claro que si lo piensas bien, al igual que ha dicho Ibai no hace mucho, pues puedes sacar estas cuentas tú solo si miras más o menos lo que paga Twitch por cada suscriptor y cuántos tienes, pues más o menos haces unos cálculos y te van a salir ya estos datos que se han colado evidentemente Twitch no permite o tiene, bueno, restricciones a la hora de decir lo que tú ganas en Twitch pero es cierto que al final si quieres más o menos puedes echar tus cuentas y sabes lo que gana cada streamer otra de las cosas interesantes es que, bueno, se han visto unos datos bastante curiosos respecto a Amazon y es que tienen un proyecto ahí clave que se llama Vapor o Vapor como lo queráis pronunciar ya digo, es un nombre en clave, o sea, no es nada que vaya a ser fijo ni muchísimo menos pero parece que es una competición contra Steam algo así como la unión de Twitch con el actual, bueno, la actual tienda de videojuegos de Amazon que es un poco raruna, pues lo van a unir todo en esta plataforma, en este proyecto que se llama Vapor o Vapor y ahí, pues bueno, van a intentar ser un poco la competencia de Steam eso es un dato bastante curioso que se ha sacado de este hackeo a Twitch y la verdad es que, bueno, pues es un dato que para mí, pues no es malo, ¿no? en el sentido de que no daña a nadie lo que sí daña es el tema de las contraseñas y, bueno, tal vez para según qué streamer es el tema de lo que gana cada uno mensualmente las contraseñas es algo que no se ha confirmado tampoco al 100% evidentemente se supone que sí, que también están las contraseñas encriptadas así que, bueno, es una putada, pero al mismo tiempo, pues bueno dentro de lo que cabe, no es que se puedan ver así a simple vista dicho lo cual, se recomienda a los usuarios de Twitch, pues que cambien su contraseña y si acaso que pongan lo de la seguridad está en dos pasos, ¿no? con el identificador y todas estas chorradas que hay pero bueno, que son importantes y yo mismo también lo tengo y lo he hecho así que yo os recomiendo que hagáis lo mismo que yo cambiar la contraseña y ponerlo de la seguridad está en dos pasos para dormir tranquilos por las noches ¿Por qué se ha hecho esto? ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, no es algo tampoco que se sepa a ciencia cierta bueno, ya me entendéis no es que se sepa al 100% pero el caso es que alguien ha comentado en 4chan este maravilloso mundo internetil que no os recomiendo que entréis porque os volveréis locos que básicamente se podría resumir en que están hasta las pelotas de los servicios de stream y de Twitch, tal vez en concreto por el ambiente tóxico que hay dentro de la plataforma y la competitividad que hay entre streamers y que es un aire viciado que no hay Dios que lo aguante y es digamos una manera de criticar o fastidiar a la plataforma porque bueno, ya sabéis que ahora se están dando, bueno, desde hace tiempo los hate raids, que es básicamente de repente un grupo de gente se va a un streamer que está haciendo un directo o una streamer y los empiezan a hatear así, sin razón, tal cual, a putear a la gente por putear y evidentemente eso crea malos rollos, mal ambiente, no tienes ganas de hacer stream y pasas de hacer stream, evidentemente el caso es que esa es la razón principal fastidiar a Twitch por lo mal que lo hacen lo mal que organizan la plataforma eso es lo que dice esa persona al menos, ya digo, no se sabe si es 100% cierto pero el caso es que esa es su razón o al menos esto es lo que indica en el post de 4chan en fin, esta es la noticia de hoy un hackeo a Twitch bastante importante si es que realmente se pueden sacar datos privados que esto tampoco está confirmado al 100% datos privados, ya me refiero a, pues bueno nombres, qué sé yo, dirección, lo que tú quieras lo de los sueldos yo creo que era más bien no voy a decir un Excel, pero bueno, casi casi o sea, no es que entrase ya dentro del código fuente el caso es que se las han colado por completo tienen todo el código fuente de lo que es la plataforma de Twitch así que yo no sé cómo van a arreglar esto porque es una liada muy, muy grande y respecto al tema de seguridad yo no sé cómo lo pueden arreglar porque es el trabajo desde el día uno lo que han subido a internet o sea, desde el primer día de programación que eso yo tampoco lo sabría explicar muy bien pero bueno, hay un repositorio donde va subiendo el código ¿no? cada día, cómo se va actualizando, etcétera, etcétera pues eso lo han subido y lo han copiado y lo han hackeado absolutamente todo tú mismo, vosotros mismos lo podéis descargar a día de hoy así que, en fin, la liada padre pero bueno, la vida sigue, Twitch sigue así que, disfrutemos del streaming con cariño nada de hacer hate raids ni cosas de estas que no molan nada en fin, esta es la noticia y nos vemos muy pronto ¡Adiós!